Esto más que todo son normas de convivencia, formas de costumbre que en este momento nos recuerda que en este momento nuestros abuelos nos han heredado y nos han dejado el conocimiento como es practicarlo a través del conocimiento de la conmovisión maya. Entonces les agradezco mucho por estar presentes en la invocación y de hecho sean bienvenidas a esta actividad. Muchas gracias. Pueden regresar a su publicación.